Aquí en Santa Cruz agiliza la habilitación del nuevo hospital de tercer nivel en Montero, gran parte del cual será destinado exclusivamente a la atención de pacientes con COVID-19. Estamos aquí en la ciudad de Montero, como les decía anteriormente, porque aquí es lo que nosotros hemos previsto y hemos pedido también al gobierno nacional que nos ayude para que este sea el centro que pueda atender a toda la gente del norte integrado y parte de la chiquitanía en los siguientes días y al entendido de que esto es una situación muy, pero muy álgida y que vamos a tener, como yo les anunciaba, muchos, cientos de casos y vamos a tener que enfrentarlo. Tenemos este hospital de tercer nivel, es el único que hay en una provincia en Bolivia que tiene todas las condiciones, terapias intensivas, laboratorios, respiradores, en fin, y que tiene alrededor de, ¿cuántas camas? 200 camas. 200 camas para que podamos atender los casos especiales que podamos tener acá. Por eso, he venido personalmente a supervisar este hospital que diseñamos hace ya cinco años y con el concurso del gobierno nacional se está realizando su construcción. Estaba prevista su inauguración para dentro de unos meses, sin embargo, le hemos solicitado al gobierno adelantar su apertura para tratar a las personas infectadas por coronavirus exclusivamente. Gracias. Gracias. Gracias.